Buenos días, sí, la verdad que se nos ha pasado rápido el año, ya estamos sobre fin de año y esperando este verano que ojalá sea exitoso para todos los entrerrianos porque no deja de ser un recurso económico para la provincia. Y bueno, como lo ha dispuesto el señor gobernador de hace unos años, estamos haciendo el control de nuestras rutas en forma integrada porque como usted verá está salud, está turismo y también tenemos una coordinación con los municipios y lógicamente con las distintas jefaturas departamentales. Y esto nos ha dado muy buen resultado porque se han hecho encuestas después que finaliza el verano y la gente realmente, sobre todo a la que nos visita, ponderan la seguridad que tiene Entre Ríos. Y hoy es un tema realmente a pensarlo de cualquier familia que tiene hijo adolescente, que quiere descansar, de ver el lugar donde va a vacacionar porque lo que no quiere es tener inconvenientes. Bueno, Entre Ríos le brinda y le da el marco de seguridad y de tranquilidad y eso lo han expresado y se ha reflejado en las distintas encuestas. Tal es así que en los últimos años nosotros no hemos reportado hechos graves en nuestros visitantes. Así que eso es fundamental porque también se transmite boca a boca lo que significa ir Entre Ríos, ¿no? Además de la calidez de la gente, las bondades de nuestros paisajes, le damos un valor agregado al turismo como es la seguridad. Sin ninguna duda. El funcionariado policial en este caso está para la prevención, es lo que hay que destacar y que la ciudadanía o aquella gente que ocupe la Autovía 14 debe acatar indicaciones porque todo se hace en pos de la seguridad del turismo. Totalmente. Recién hacían mención a unos colegas suyos respecto a los radares. Los radares son necesarios. Nosotros a partir de este sistema hemos bajado prácticamente el 51% de los accidentes. Y eso lo tenemos documentado, no es que es un valor que yo lo expreso así, sino está documentado en nuestras estadísticas. Porque el control de velocidad es fundamental, son las causas dentro de las causas motivadas por el hombre, la velocidad. Entonces, no solamente es un inconveniente para la persona que maneja alta velocidad, sino que también para un tercero que viene con su familia, va a una alta velocidad, se le revienta un neumático, y usted va y impacta contra esa familia que viene respetando todas las normas de tránsito. Así que yo por ahí no entiendo cuando piden que no se tenga radares. Estamos cuidando la vida. Yo creo que hay que priorizar la vida por sobre lo económico. Hay que decir también que el radar es una prevención. No está para recaudar. No, no se recauda acá, por supuesto, cuando usted tiene una inflación que pasa aún los límites de los kilómetros que está estipulado, por supuesto tiene que tener una sanción, porque así es el ser humano en todos lados. Usted cuando visita un país y todavía lo cuenta maravillado, de que allá si tiró un papelito te cobran una multa. Entonces usted ya sabe que tiene una sanción y no lo hace. Entonces nosotros siempre creímos ir un poco en contra de esas cosas. Pero bueno, de a poco se va a ir haciendo una cultura realmente de respetar las normas de tránsito. ¿Cómo está la fuerza en cuanto a la cantidad de hombres? Sabemos que últimamente han egresado funcionarios de las distintas escuelas, pero falta, ¿no? Sí, por supuesto, pero tenemos en este momento alrededor de cuatro promociones que están capacitándose en nuestros institutos. Y bueno, la inscripción está permanentemente abierta. Así que lo siento a los jóvenes, que es una carrera interesante. Tienen una proyección en futuro también muy importante de estudiar. Una carrera universitaria por todos los convenios que nosotros tenemos firmados. Así que el gobierno en ese aspecto hizo que abra las puertas de la policía para que ingresen permanentemente efectivos. Se ha dado un poco vuelta la versión que se tenía de la policía, porque ahora la policía no solo le ofrece lo que es una salida laboral, sino una capacitación tecnológica importante y una capacitación universitaria a los futuros funcionarios. Por supuesto, ya el agente de policía tiene que entrar con su quinto año y el oficial de policía al tercer grado tiene que ser universitario como condición exclusiva para poder continuar la carrera. Y esto no solo optimiza a la fuerza, sino que le da prestigio, digamos, para que la gente sepa cómo actuar. Sí, totalmente. Cambia todo, porque cambia hasta la forma de tratar a la sociedad, la forma de entender también cuál es el sentido que nosotros pretendemos de la seguridad. Así que realmente es muy importante. La educación es el pilar fundamental de toda sociedad, no solamente de la policía.